Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales Y nada chicos, el día de hoy venimos con un truquito para poder duplicar vehículos de una manera pues muy fácil, vale Es muy sencilla, así que en la descripción chicos les voy a estar dejando una de las cosas principales para realizar este método, vale Que serían pues simplemente marcarnos unas actividades, pero es muy facilito, vale Simplemente nos las marcamos y esa actividad ya nos aparece pues dentro del juego, vale chicos Así que nada, se los voy a dejar en la descripción tanto como para los de Play 4 como para los de Xbox One, vale chicos Porque siempre me lo preguntáis, así que se los voy a dejar en la descripción Pero ya sabéis chicos que antes de eso me gustaría muchísimo también que dejen su pedazo de like Se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada Así que nada chicos, quiero anunciaros desde ya, desde este vídeo, que voy a regalar una cuenta chetada, vale chicos Es una cuenta chetada con el programa 6Wizard, será para Playstation 4 esa cuenta, vale Porque no tengo para Xbox y pues los que sean de PC pueden contactarme mediante Twitter o mediante Facebook Que lo tendrán en la descripción y les estaré chetando la cuenta absolutamente gratis, vale Eso para los de PC, así que nada chicos, espero que os haya gustado esta pequeña introducción aquí, no Así que os dejo con el truco, así que nada compañeros, ahora sí que sí, dentro vídeo Y bueno chicos, como ven, nos encontramos aquí ahora mismo en Grand Theft Auto 5 Online Vale chicos, venimos con un truquito que es muy bueno, vale Es un truco para poder duplicar vehículos de una manera pues masiva, vale chicos Obviamente vamos a necesitar la ayuda de un amigo, yo sé que ustedes adoran los trucos solo sin ayuda Amanlos a trucos, los trucos no, de solo sin ayuda, pero es que ahora mismo no hay absolutamente nada chicos Bueno compañeros, lo principal, yo siempre les recomiendo que se pongan puntería libre Por si llega a suceder alguna pantalla negra que no deseemos y tal Pues es simplemente por eso, vale, no es necesario pero yo os lo recomiendo que os lo pongáis Y también vamos a necesitar, obviamente nosotros que somos los que vamos a duplicar Vamos a necesitar la cantidad de motos que vayamos a utilizar para duplicar vehículos Yo en este caso voy a duplicar dos vehículos para que ustedes vean que es muy fácil y es masivo Pero muy importante chicos, esas motos no pueden estar en lo que vendría siendo la sede del club de moteros Vale, esto es muy importante porque luego nosotros tenemos que solicitar una moto Mediante el club de moteros y no sabemos si estamos solicitando la que tenemos dentro de la sede del club de moteros O la que tenemos guardada en el garaje donde vamos a duplicar Vale chicos, otra de las cositas que vamos a necesitar sería pues o este camión O simplemente una camioneta, vale, o un, como se llama esto, bueno, un repartidor de estos de Coca-Cola Que suelen aparecer por ahí por la calle De estos camiones que son así alto, que tienen la parte de arriba pues El cual nosotros vamos a poder apoyarnos así de esta manera Como me estoy apoyando yo aquí, vale, este vehículo lo he solicitado yo porque lo tengo Si ustedes no lo tienen, pues simplemente cualquier vehículo de la calle El cual pues nuestro amigo se pueda apoyar en algún sitio Para nosotros llevarlos al sitio donde vamos a duplicar Así que nada chicos, voy a dejaros aquí con los pasos del amigo, vale Esta sería pues la cámara del amigo y estos son los pasos que va a realizar nuestro amigo Lo primero que va a hacer nuestro amigo es marcar unas actividades que se las voy a dejar en la descripción Vale chicos, y le tiene que aparecer en el mapa que vendría siendo esta actividad para los de Play 4 Que se llama Coffee y los de Xbox pues obviamente tiene otro nombre Pero se los voy a dejar también en la descripción, vale chicos Esto es muy importante, si a ustedes a la hora de marcarla no les aparece lo que vendría siendo la actividad Pues asegurarse de reiniciar la Play, vale, o sea salir del juego, tal, volver a entrar También asegurarse pues que aquí en la opción de ocultar iconos Tenemos pues todas las actividades en mostrar, vale, para que nos aparezcan pues obviamente Como veis aquí mismo yo lo acabo de poner en oculto y las actividades desaparecen Pero luego si aquí le pongo pues actividades, le doy a personalizadas, le doy a mostrar a todas Pues las actividades me aparecen, ¿no? Así que también puede ser porque tengas a lo mejor muchas actividades marcadas Y también puede ser el motivo el cual no te aparezca Esto es un truco que sigue funcionando, vale chicos, esto lo subí ya creo que hace un mes Y sigue funcionando a día de hoy y es un truco muy bueno, vale Como veis chicos, aquí mi amigo ha accedido a su ático Y si ustedes se fijan, a mi amigo le aparece aquí esta actividad que es la que ha marcado Ahora nuestro amigo se va a dirigir aquí en esta pequeña pues mesita que tenemos aquí con un teléfono Va a dirigirse pues poco a poco hasta que le aparezca esta opción que pone pulsa flecha a la derecha Para acceder pues a los servicios de lo que sería el casino, ¿no? Y pues va a alzar el teléfono y nosotros aquí chicos mirar lo que va a hacer nuestro amigo Aquí nuestro amigo se va a dirigir a la opción de aparca coches, ¿vale chicos? Y se va luego a dirigir a la opción pues garaje del ático Recordar nuestro amigo aquí puede tener cualquier vehículo, puede seleccionar cualquiera de estos vehículos Simplemente va a seleccionar un vehículo y va a esperar a que el personaje cuelgue el teléfono Cuando el personaje cuelgue el teléfono contamos 1, 2 y le damos flechita hacia la derecha, ¿vale? Cuelga el teléfono conforme nuestro personaje ya se vaya reposicionando, ¿no? Pues le da flecha a la derecha, ¿vale? Cuenta 1, 2, una vez que cuelgue el teléfono le da flecha a la derecha y tiene que suceder esto, ¿vale chicos? Que va a empezar a caer por debajo del mapa Y para comprobar si nuestro amigo se ha bugueado pues simplemente como veis Él se explota una granada y nuestro amigo no muere, ¿vale? Nuestro amigo va a quedar inmortal ¿Por qué nosotros vamos a necesitar el vehículo ese que anteriormente les comenté? Simplemente por este motivo, ¿vale? Ya se los voy a explicar ahora mismo Así que nada, vamos nuevamente a mi cámara Y os lo explico, ¿vale? Aquí ya nuestro amigo ya está inmortal Aquí nuestro amigo ya está bugueado Así que ya aquí nuestro amigo no tiene que hacer nada más que un simple paso Que ahora os lo voy a mostrar Así que chicos, como veis Estamos aquí nuevamente ya en mi cámara Que soy yo el que va a duplicar Aquí chicos, nuestro amigo Se va a subir a ese vehículo Y se va a apoyar pues como anteriormente se lo mostré, ¿vale? Que vendría siendo con el R1, creo, si no mal recuerdo Para que se apoye en lo que vendría siendo en el camión Porque es muy importante que nuestro amigo en ningún vehículo se suba como piloto O en ningún vehículo Por ejemplo, si yo estoy subido en un vehículo y mi amigo se sube de pasajero Se le va a quitar el bugueo Si mi amigo se sube a un vehículo de la calle Se le va a quitar el bugueo Por eso vamos a necesitar uno de estos vehículos Para que nuestro amigo se pueda apoyar Como ustedes lo están viendo ahí en la parte trasera Y de esa manera nosotros vamos a poder llevar a nuestro amigo Donde vamos a duplicar Deciros chicos que con este método también pueden duplicar Ahí mismo en el garaje del casino Pero en este caso yo quería ir pues a lo más pobre No, como quien diría A lo que vale menos dinero Que vendría siendo pues el salón recreativo ¿Vale chicos? Ya cuando estemos aquí en el salón recreativo Vamos a solicitar nuestro centro de operaciones móviles Pero deciros Este truco funciona tanto en el salón recreativo Funciona en el ático del casino También funciona en el arena ¿Vale chicos? Esto podemos hacerlo sin necesidad de venir aquí al salón recreativo ¿Vale? Esto ya depende de donde ustedes quieran duplicar ¿Vale? Yo he querido duplicar aquí en el salón recreativo Es algo más económico que a lo mejor un ático Y pues podemos duplicar vehículos Oye, tranquilamente Así que nada chicos Como veis yo he solicitado mi centro de operaciones móviles Lo vamos a aparcar aquí Y nuestro centro de operaciones móviles Esto ustedes ya tienen que saberlo de memoria Pues necesita tener plaza aparcamiento Para poder guardar vehículos ahí dentro ¿Vale? Así que nada compañeros Aquí nos vamos a registrar en el club de moteros Y mediante el club de moteros Vamos a solicitar una moto ¿Vale? Puede ser una moto cualquiera Pero obviamente Esa moto que solicitemos Tiene que tener plaza para dos personas ¿Vale? O sea la del piloto y el copiloto ¿Vale? El que va en la parte de atrás Muy importante No sirve Oppressor Oppressor MK2 Eso no sirve Cualquier moto Simplemente la solicitamos por el club de moteros Y como veis Y aquí mi amigo Tiene que esperarse A que yo me vaya A las opciones del vehículo Y en las opciones del vehículo Le ponga en acceso vehículos pasajeros ¿Vale? Chicos Una vez le pongamos acceso vehículos pasajeros Le decimos a nuestro amigo Que se suba a la moto Y nosotros nos vamos a alejar De nuestro amigo ¿Vale? Como veis Yo me estoy dirigiendo Pues aquí a la puerta Donde voy a duplicar ¿Vale? Chicos Cuando ya estemos aquí Mediante el club de moteros Como veis Como ya estoy alejado Del apartado de él Me deja solicitar otra moto Así que chicos Aquí tenemos que solicitar La moto que vamos a transformar En una dúplica En un Isis ¿Vale? Que vendría siendo La moto Fagyo ¿Vale? Nosotros vamos a solicitar Esa moto Como mi amigo Está bugueado A mi amigo No lo va a bajar De esa moto Donde él se ha quedado subido A nosotros No nos va a aparecer La moto Fagyo O sea que ya aquí dentro Simplemente nosotros Nos vamos a subir Al vehículo Que queremos duplicar En este caso Este Isis Y nosotros vamos a poder Mover este vehículo Aquí dentro Pues de este lugar ¿Vale? Chicos Les va a pasar lo mismo En el arena Les va a pasar lo mismo En lo que vendría siendo El ático del casino En sí es lo mismo ¿Vale? Hacemos los mismos pasos Vamos a mover el vehículo Simplemente Cerca de la puerta De salida ¿Vale? Chicos Eso tenemos que hacerlo En cualquiera de las ubicaciones Que os acabo de mencionar Que en sí es lo mismo ¿Vale? Y vamos a utilizar Otro vehículo ¿Vale? Que nosotros tengamos aquí Eso da absolutamente igual Que vehículo sea Simplemente para poder Taparle las puertas ¿Vale? Lo que vendría siendo Pues la puerta Del copiloto ¿Vale? ¿Vale? Chicos Se la vamos a tapar Porque nosotros Lo que necesitamos Es que nos teletransporte De la puerta de salida Hacia el vehículo Que queremos duplicar Que en este caso sería Pues este ISIS ¿Vale? Chicos Así que nada Aquí como veis Simplemente nos dirigimos A la puerta de salida Cuando estemos aquí En la puerta de salida Le damos al triángulo Le vamos a dar al triángulo Para ver si nos teletransporta ¿Vale? Chicos Como veis Me ha teletransportado Y aquí le vamos a dar nuevamente Aquí ya le damos X y triángulo A la vez Chicos Por una milésima de segundo Vamos a ver que nuestro personaje Se teletransporta al ISIS Vamos a esperar unos segundos Y como veis Vamos a aparecer Aquí fuera con el ISIS Aquí le vamos a decir A nuestro amigo Que se baje de la moto ¿Vale? Que se ha quedado subido Una vez el se baje A nosotros Nos va a cambiar Lo que sería pues La numeración De la matrícula De este vehículo Y ahora mismo Este vehículo Tenemos que guardarlo Dentro de nuestro centro Operaciones móviles Y este vehículo Ahora mismo Ya está duplicado Al 100% ¿Vale? Ahora mismo Ya tenemos aquí una dúplica Aquí ya esto es masivo Para duplicar Otro vehículo Simplemente Nos volvemos a subir En este mismo vehículo Que acabamos de duplicar Lo sacamos fuera Y cuando lo tengamos Aquí fuera chicos Pues le decimos A nuestro amigo Nuevamente Que se suba A este vehículo De pasajero Muy importante Que nuestro amigo Se espere A que nosotros Nos bajemos del vehículo Y luego el se suba Porque si se sube Junto a mi ¿Vale? Estando yo subido En el vehículo Pues luego pierde el budeo ¿Vale? Eso es muy importante Así que ojito ¿Eh? Así que nada chicos Aquí nuevamente Nos vamos a alejar De nuestro amigo Y vamos a solicitar Otra motofagio Mediante el club De moteros ¿Vale chicos? Aquí es todo lo mismo ¿Vale? Para duplicar Cada vehículo Solicitamos Solicitamos la motofagio Y aquí ya sabéis Nos teletransportamos De la puerta de salida Hacia el Isis ¿Vale? Ya sabéis X y triángulo Los dos botones A la vez Y ya aquí nuestro amigo Cuando estemos fuera Nuestro amigo Se baja del vehículo Que acabamos de dejar ahí Que se ha subido A nosotros nos cambia Lo que vendría siendo El color Pues el color Perdón La numeración Al Isis Y ya este vehículo Estaría pues Duplicado Al 100% Así que nada chicos Esto es un truco Muy fácil Es un truco Muy bueno En la descripción Les voy a dejar Lo que vendría siendo Las actividades Ya sé chicos Que ustedes quieren Trucos solo sin ayuda Pero es que es imposible ¿Vale? Que no haya absolutamente Nada a estas alturas ¿Vale? De 2021 O sea que ustedes Imagínense la cantidad De trucos de solo sin ayuda Que eran lo mejor ¿Vale? Que lo petaba todo Y ahora pues No tenemos nada ¿Vale chicos? Es lo que pasa Cuando se suben Demasiados trucos Así de solo sin ayuda Que luego llega un punto Pues que no hay nada ¿Vale? Pero eso sí chicos Si algún día Hay algo nuevo y tal Pues obviamente Voy a ser el primero En subirlo ¿Vale? Lo voy a subir al canal Y pues para que ustedes Lo puedan aprovechar al máximo De momento Tenemos esto Si no tienes amigo Para realizar este método Simplemente busca ayuda En los comentarios Porque yo muchas veces Veo gente también Que también necesita ayuda Así que pueden ayudarse Ahí mutuamente Y pues Yo que sé Pueden hacer este tipo De truquito Así que nada chicos Ya sabéis Me gustaría muchísimo Que compartan este video Porque YouTube Últimamente no está recomendando Casi nada a mis videos Me ayudarían muchísimo Suscríbanse al canal No se olviden de activar La campanita Las notificaciones Para que no se pierdan Absolutamente nada Y ahora sí que sí chicos Me despido Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!